Buenas tardes con todos, un gusto. Mi nombre es Carlos Flores. Vengo de la empresa Concepta Consulting, empresa que nos dedicamos a implementar sistemas de gestión. Entre los sistemas de gestión que más implementamos son los sistemas de gestión antisoborno, sistemas de gestión anticorrupción, sistemas de gestión de compliance y sistemas de gestión de continuidad de negocio. El día de hoy estamos reunidos para hablar un poco sobre lo que es el compliance, que lo vamos a tratar desde un punto de vista general y luego lo atorrizaremos a los sistemas de gestión ISO. Bueno, primero nos preguntamos ¿qué es el compliance? El compliance, como su nombre lo indica, viene, deriva de la palabra cumplimiento. Entonces, toda organización tiene una serie de cumplimientos que desarrollar. Cumplimientos, no hablamos solamente de lo legal, sino también el cumplimiento puede ser algo que tú te comprometes, algo contractual, algo del sector, algo del sector, procedimientos que tienes que cumplir, normativas legales que tienes que también cumplirlas dentro de tu organización y para que exista un correcto cumplimiento lo que nosotros tenemos que generar dentro de las organizaciones, ¿qué viene a ser? Una cultura de compliance, una cultura en que la organización ya de propia convicción comience y se dedique a monitorear lo respecto a sus cumplimientos. Y aparte de ello, tendríamos que tener otra arista más. Una es la organización dada por la cultura y otra es las personas con la actitud de vida a dar cumplimiento. Entonces, vamos a tener para un correcto compliance organizaciones con cultura organizacional de cumplimiento y personas con actitud de querer cumplir las cosas. Esto no es un sistema sancionador, porque muchas veces acá el ser humano cumple porque si no lo sanciona. Si no, tú tienes que cumplir porque tienes que ser consciente que el trabajo que tú desarrollas tiene una serie de cumplimientos legales, procedimentales, sectoriales, códigos de prácticas, todo aquello que tú estás dispuesto a cumplir por ley o porque tú has, por propia convicción, asumido ese cumplimiento. Entonces, es ahí donde nace el compliance. Y donde nace el compliance, luego tenemos que establecerlo como algo sistémico, algo que se pueda establecer, se pueda implementar, se pueda mantener dentro de las organizaciones, como un proceso, como una gestión dentro de las organizaciones. Entonces, las organizaciones buscan el compliance para poder cumplir con lo legal y con lo no legal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver luego, bajo un esquema que les voy a graficar en esta pizarra que generosamente me han sabido poner, un poco cómo se comporta un sistema de compliance dentro de las organizaciones que actualmente está muy de moda. ¿De dónde se derivó el compliance actualmente? Mucho de esto se deriva de las necesidades que se tienen ahora con los sistemas antisoborno. Nosotros sabemos que en las normas ISO tenemos un sistema antisoborno certificable que es la ISO 37001. Entonces, este ISO 37001 tiene un numeral relacionado a lo que es funciones de cumplimiento. Y de ahí, también se asocia mucho la ISO 37001 antisoborno a los sistemas de gestión de cumplimiento o de compliance. Bueno, si yo quiero hacer cumplimiento, lo más probable es que busque un estándar, un estándar de cumplimiento. Entonces, la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, tiene un estándar para ejecutar cumplimiento, que es la ISO 19600, Sistema de Gestión de Compliance. en donde este sistema de gestión lo que va a buscar es durante un ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, poder identificar a qué hay que darle cumplimiento, ejecutar esos cumplimientos, monitorear que los estemos cumpliendo y en caso que no los estemos cumpliendo, tomar las acciones pertinentes para poder dar el cumplimiento debido a todo aquello que nosotros hemos determinado que debemos de cumplir. Determinar en qué contexto se mueve mi empresa, mi organización, porque no es lo mismo el cumplimiento para una empresa minera que el cumplimiento para una empresa farmacéutica o que el cumplimiento para una empresa del sector público, etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es cuál es el contexto en el cual se mueven las actividades que yo desarrollo y para ello nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar es un capítulo de la norma que es el capítulo 4 el contexto de la organización. Este contexto que viene a ser tu universo donde están comprendidas tus actividades, tus marcos legales, tus códigos de prácticas, tus normas técnicas, ¿no? ¿Qué te puede generar? El contexto en el cual tú te mueves, el contexto en el cual tú desarrollas tus actividades podrían generarte ¿qué? Incumplimientos, ¿no? Porque tú puedes estar en un sector en donde constantemente hay modificaciones legales y el que tú no tengas esa capacidad de poder identificar esos cambios legales te podrían generar ¿qué? riesgos de incumplimiento ¿no? Estar yendo en contra del compliance. Entonces vas a tener como parte de un sistema de compliance identificar establecer un mecanismo de identificación de cumplimientos y vas a tener que establecer un mecanismo para identificar y evaluar y evaluar y evaluar riesgos de compliance. Entonces tú vas a tener que ir identificando los riesgos que se te pueden ir generando pero para ello tú tienes que haber establecido algún mecanismo por el cual identificas y vas revisando los constantes cumplimientos que van habiendo ¿no? cumplimientos hablamos por ejemplo legales cumplimientos normativos cumplimientos de códigos sectoriales cumplimientos de los procedimientos que tengo cumplimientos si he decidido certificar una norma ISO también es un cumplimiento ¿no? hay una serie de cumplimientos que ustedes van a describir ¿eso qué quiere decir? que el compliance no es solamente legal como algunos dicen ¿no? también hay su parte no legal tú vas a ir identificando riesgos que pueden originarse de no cumplimiento ¿no? y hay riesgos de no cumplimiento que podrían afectar tus actividades ¿no? que no cumplas con una ley vamos a suponer tú eres una empresa constru una empresa de la industria de las cerámicas y no estás cumpliendo con la ley 29783 la ley de seguridad y salud ese incumplimiento ¿qué podría generar en mi empresa? la paralización de mis actividades ¿no? entonces pueden haber riesgos de no cumplimiento por ejemplo de carácter legal que podrían afectar la estrategia de mi organización entonces lo que tiene que lo que busca un sistema de gestión de compliance es alertar es prevenir hacer preventiva las organizaciones para que sean conscientes ¿de qué? de que existen riesgos riesgos que podrían afectar ¿qué? la estrategia de mi empresa hay riesgos de cumplimiento que pueden afectar la estrategia de tu organización y este sistema a través de la identificación constante de cumplimientos y un sistema de riesgos lo que te va a ayudar es a prevenir que suceda una afectación a tu estrategia pero esto suena bonito ¿no? suena bonito tú dices uy entonces voy a tener que hacer gestión de riesgos voy a tener que establecer mecanismos de identificación de cumplimiento voy a analizar todo el contexto de mi empresa pero hay un actor que podríamos decir que es la estrella la vedette ¿no? ¿cuál es el actor? está contenido en el capítulo de liderazgo en este capítulo de liderazgo creo que no solamente tenemos un solo actor sino tenemos varios actores ¿qué actores? por ejemplo lo que nosotros llamamos nuestro órgano de gobierno el órgano de gobierno ¿quién es el órgano de gobierno? el órgano de gobierno de una organización puede estar dado ¿por quiénes? el directorio los accionistas ¿no? el órgano de gobierno tiene que estar ¿qué? convencido de que este sistema tiene que funcionar tiene que estar convencido que este sistema les va a ayudar ¿a qué? a que sus acciones ¿no? a que las inversiones que tiene no se vean truncas vamos a tener también lo que llamamos una alta dirección que va a velar por la implementación del sistema de compliance y vamos a tener un puesto que es el que va a ir el que va a estar haciendo el aseguramiento el control y ustedes lo deben de haber escuchado la función de cumplimiento o en algunos lugares le llaman el oficial de cumplimiento ¿qué es lo que hace un oficial de cumplimiento? un oficial de cumplimiento o un compliance officer que está muy de moda en muchas instituciones de gran dimensión es el que en esencia asegura que haya cumplimiento supervisa que las acciones se cumplan y asesora a todo el personal de qué es lo que se debe de cumplir entonces este oficial de cumplimiento es la parte del aseguramiento de mi sistema pero mi órgano de gobierno y mi alta dirección deben de proveerme que de todos los recursos necesarios tener una estructura como parte del liderazgo es importante también si nosotros queremos implementar un sistema un sistema de donde nace nace con una debe haber una política ¿no? la política para nosotros es como la partida de nacimiento de un sistema ¿no? todo sistema para que se cumpla en una organización nace con una política debo de tener una política debo de tener una estructura para el cumplimiento debo de tener funciones y responsabilidades en los puestos declaradas con respecto al cumplimiento entonces ya tengo una estructura ya tengo el compromiso de mi órgano de gobierno y de mi alta dirección con respecto a este sistema ahí recién puedo pensar en implementar un sistema sin compromiso no se implementa un sistema de gestión el compromiso se evidencia en el aprovisionamiento de los recursos necesarios entonces ya teniendo una alta dirección comprometida ahí recién puedo decir definamos los objetivos del sistema de gestión de compliance ¿cuáles van a ser los objetivos de cumplimiento? ya teniendo el compromiso ahí recién puedo decir cuál es mi objetivo puedo generar o declarar mi objetivo y voy a también dar tratamiento a los riesgos de compliance yo por esta parte he identificado he analizado he evaluado los riesgos pero luego van a haber riesgos que he evaluado que les tengo que dar tratamientos para que ese riesgo no suceda para que ese riesgo no afecte la estrategia de mi organización perfecto ya planifique mis objetivos ya planifique mis tratamientos ahora ¿qué necesito? necesito un numeral que se llama apoyo cuando la norma me habla de apoyo ¿qué quiere decir el apoyo? necesito recursos es así necesito personas competentes sin personas competentes todo lo que he planificado no se hace necesito personas conscientes del incumplimiento que podría generarse necesito personas con cultura de compliance necesito establecer mecanismos de comunicación y necesito mecanismos para controlar mi documentación es decir el apoyo me va a dar los recursos las personas competentes las personas conscientes las personas con cultura mecanismos de comunicación interna y externa y herramientas para controlar la documentación entonces ya teniendo mis personas y los recursos ahora recién ¿qué puedo hacer? voy a ejecutar todo lo que he planificado ¿y dónde he planificado? acá entonces voy a ejecutar todo lo que planifique porque ya tengo los recursos ¿y qué voy a hacer en la operación? voy a establecer controles para detectar incumplimiento ¿qué es lo que va a hacer el compliance en la operación? en la operación el compliance tiene que identificar tienes que establecer controles para identificar incumplimientos y poder tomar las acciones lo más rápido posible una vez que tú implementas los controles los controles pueden ser de dos tipos controles propios es decir controles que yo voy a establecer en mis procesos y controles que le tengo que establecer ¿a quiénes? a terceros a terceros yo podría por el modelo de negocio que yo tengo podría tercerizar procesos pero el que yo tercerice procesos no quiere decir que le transfiera la obligación de cumplimiento al tercero yo tengo que asegurarme que el tercero también cumpla porque el tercero está haciendo un trabajo bajo mi representación y un incumplimiento del tercero me va a generar un impacto al cumplimiento de mi organización una vez que implementas tus controles lo que vas a hacer es medir el desempeño ¿y cómo mides el desempeño de un sistema de cumplimiento? lo puedes medir de la siguiente manera a través de indicadores vas a poder establecer indicadores para medir el cumplimiento vas a hacerlo a través de auditorías auditorías de cumplimiento vas a poder medir el desempeño a través de informes de cumplimiento y vas a poder medir el desempeño a través de una revisión gerencial con la alta dirección ¿no? esta revisión tiene como objetivo que la alta dirección pueda determinar que el sistema es eficaz adecuado y conveniente para mi empresa producto de la revisión con la gerencia me va a decir realmente si este sistema me sirve o no me sirve cuando yo mido el desempeño del sistema puedo encontrar partes del sistema que hay que mejorarlas ¿no? como hay partes que son adecuadas y ahí entramos a otro numeral de la norma que se llama mejora si existe una desviación entre lo que planifique y lo que ejecuté lo más probable es que desarrolle acciones correctivas en pro de la mejora ¿eso qué quiere decir? un sistema de gestión de compliance compliance se basa esencialmente en un numeral de contexto en donde conceptualizamos a la organización numerales de liderazgo en donde se va a definir la estructura de compliance de la empresa un órgano de gobierno una alta dirección y un oficial de cumplimiento en donde yo voy a asignar funciones y responsabilidades al personal con respecto al compliance al cumplimiento en donde voy a establecer una política una vez que el liderazgo se evidencia paso a la fase de planificación de mi sistema recién cuando ya tengo la aprobación de la alta dirección y del órgano de gobierno digo ahora si puedo planificar en hacer un sistema para hacer un sistema necesito establecer objetivos definidos y aquellos riesgos que se han identificado darles tratamiento para pasar de la fase de planificación a la fase de ejecución necesito apoyo necesito recursos que pueden ser personas infraestructura o financieros necesito personas con educación formación y experiencia necesito gente que esté convencida que esto va a funcionar necesito cultura organizacional sobre el cumplimiento necesito canales de comunicación internos y externos para comunicar el sistema y necesito resguardar toda la información que se va generando en el sistema de compliance teniendo ya mis recursos ahora recién puedo pensar en ejecutar y la ejecución me va a llevar a establecer que controles para detectar donde haya incumplimiento un sistema de compliance lo que te tiene que ayudar es a incrementar tu capacidad de detección de incumplimientos tu índice de detectabilidad de incumplimientos los incumplimientos propios que tú puedes tener como organización o los incumplimientos que terceros que tú contratas podrían tener una vez que has ejecutado tienes que medir el desempeño del sistema a través de indicadores a través de auditorías internas a través de informes de cumplimiento y a través de una revisión gerencial esta medición del desempeño te podría generar desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado que vas a tener que mejorarlo tomando acciones correctivas entonces este es un sistema de compliance que se basa en estos numerales de la norma ISO 19.600 ¿cuáles son las ventajas de implementar la 19.600? cabe recalcar algo la 19.600 no es una norma certificable es una guía de cumplimiento ¿sí? dentro del compliance existen sí normas certificables por ejemplo yo puedo certificar el compliance penal a través de la ISO 19.601 compliance penal existe también lo que es el compliance tributario la ISO 19.602 que sí son normas certificables pero nosotros estamos hablando de la 19.600 como el compliance a todo nivel bueno una ventaja de la 19.600 es que me va a ayudar a identificar y reportar ¿no? incumplimientos como les dije hace un rato la ISO 19.600 lo que me va a permitir ¿qué es? incrementar esa capacidad ¿de qué? de detección de incumplimientos con qué finalidad de poder yo este impedir sanciones que me puedan llevar a afectaciones a mi estrategia la ISO 19.600 también me ayuda a poder identificar o detectar malas prácticas de directivos porque voy a tener una función de cumplimiento o un oficial de cumplimiento que va a estar monitoreando o va a estar haciendo la supervisión que las acciones se cumplan ¿no es así? primero partamos por la esencia yo implemento un sistema yo como empresa voy a buscar personas que tengan valores similares o alineados al buen gobierno corporativo de mi empresa si yo soy una empresa que quiere fortalecer una serie de valores o quiero que mi empresa sea reconocida por estos valores yo en mi proceso de selección no puedo solamente buscar una persona competente sino también una persona con los valores que yo quisiera determinar ¿no? y dentro del sistema yendo al punto del antisoborno o del soborno un sistema antisoborno busca transmitir tres valores esenciales la transparencia porque muchas veces no es que nos sobornen sino que puede existir la presunción si es que a mí me encuentran conversando en una en un en un restaurante con un proveedor de repente el proveedor no me está sobornando pero si me ven sentado con un proveedor que van a decir ah no de hecho están para algo ¿no? entonces muchas veces son presunciones ¿no? son percepciones que podemos tener entonces con un sistema de compliance o un sistema antisoborno hay tres valores que yo tengo que sacar a la palestra la transparencia procesos transparentes si yo voy a si yo voy a licitar que esa licitación sea lo más transparente y pública posible ¿no? no la voy a hacer entre gallos y medianoche para favorecer a alguien y ahí es donde nace la presunción ¿no? oye pero ¿cómo el Estado benefició a esta empresa? sacó el concurso y a tal hora y a las 5 horas ya estaba dando la buena pro yo no sé si hubo soborno o no soborno pero lo que sí sé que no es transparente ¿no es así? primer valor la integridad hay que resguardar la integridad ¿no? hay que ser que se cumplan todos los protocolos ¿no? y muchas veces se presume un soborno cuando en vez de hacer los 5 pasos que te dice el procedimiento haces 2 nada más ¿no? y la honestidad ¿no? entonces como siempre digo en mis en mis charlas tú a la organización le puedes sacar la vuelta el ser humano tiene esa habilidad pero el único control antisoborno que puede existir son los valores el único control que te llevas a tu casa y te lo llevas a la cama son los valores el proveedor te puede seguir hasta la puerta de tu casa el proveedor se puede averiguar en qué restaurante vas a cenar con tu familia pero si tú tienes los valores y especialmente esos valores que alinea un sistema antisoborno de compliance transparencia honestidad y integridad te lo por seguro que vas a hacer lo que es conveniente ¿no? entonces eso es lo que buscamos con un sistema de gestión yo no le voy a poder asegurar a ninguna empresa que no va a existir el soborno pero lo que sí te puedo asegurar que es que ese evento de soborno ha sido un acto ¿qué? un acto independiente para un beneficio particular yo con un sistema yendo al tema del soborno voy a obtener evidencia de diversas partes que el proceso fue transparente que el proceso fue íntegro que el proceso se llevó de manera honesta pero si ganó un postor que no debería haber ganado fue porque esa persona quiso que él gane no la organización un sistema antisoborno lo que hace es blindar a las organizaciones ¿no? eso es lo que me dice un poco el el decreto legislativo 1352 artículo 14 eximente por modelo de prevención si tú has implementado un modelo de prevención ¿no? eficaz eficiente que te da resultados antes antes que se cometiese el delito la organización será exenta de la investigación pero demuéstrame que es un sistema eficaz y al tú demostrarme ello ya no ya la ya la organización va a dejar de ser ¿no? enfocada como una empresa que haya buscado el soborno si no me voy a enfocar en ¿quién? en la persona en la persona que hizo el acto ¿no? y todo el peso de la ley le tendrá que caer a esa persona pero es un poco lo que quiero transmitir ¿sí? con gusto bueno otros puntos que tenemos que tener en cuenta ¿alguna otra pregunta con respecto a ese tema? señor ¿existen en este momento sistemas tecnologías que permitan detectar ciertas actitudes psicológicas de las personas y poder detectarlos antes de que tomen un puesto ¿cuáles son las tendencias que tienen? ¿en qué porcentaje de peligro tienen? perfecto buena pregunta a ver yendo un poco a ese tema el señor nos habla de un punto importantísimo yo tengo que buscar gente que sea compatible con mi buen gobierno corporativo por ende mi proceso de contrataciones tiene que ser fuerte ¿no es así? ahora existen dos tipos de contrataciones una contratación porque dentro de mi empresa voy a tener personas que tienen distinto nivel de riesgo de soborno el practicante no toma decisiones pero el gerente de logística si toma decisiones entonces si voy a contratar a un gerente de logística tengo que tener un proceso particular de contratación ¿no? porque tiene niveles de soborno como le dice la norma por encima de lo que yo puedo tolerar que es lo bajo entonces mi matriz de riesgos me va a dar la pauta gerente de logística riesgos altos de soborno iniciemos un proceso de contratación con soportes tecnológicos de repente hay algunos que incorporan las pruebas del polígrafo ¿no? como parte a eso le llamamos nosotros la debida diligencia hay que ser diligentes con ese puesto ¿no? porque ese puesto toma responsabilidades a todo nivel ¿no? entonces hay que serles hay que darles la debida diligencia al puesto ¿no? para un puesto no solamente no solamente me tengo que enfocar en los cartones ¿no? para un puesto de ese tipo si no tendría que enfocarme ¿en qué más? ¿cómo ha salido de sus trabajos anteriores? ¿no? ¿por qué lo han retirado? financieramente ¿cómo se encuentra esa persona? él puede haber venido a estudiar de las mejores universidades del extranjero pero financieramente está quebrado ¿podría ser más propenso al soborno? totalmente ¿no? tiene juicios de alimentos que les le han ganado incluso por las redes sociales ingreso al facebook y veo que no tiene gente de dudosa reputación como amigos ¿no? hasta eso va la debida diligencia ¿no? ¿no? porque ¿ah? claro ¿no? entonces hay una o sea la debida diligencia es la investigación porque tú tratas de buscar una persona que sea lo más próxima a tus valores organizacionales ¿no? entonces yo diría esa persona puede haber venido con la mejor educación pero en la parte de los valores en la parte más blanda de la esencia no es una persona que sea compatible con mi organización por los factores que he visto a esta persona la pueden sobornar ¿no? entonces claro altamente sobornable ¿no? entonces ahí es donde tenemos que utilizar algunos medios tecnológicos que acá tradicionalmente se maneja lo que es el polígrafo así así es pero igual por el ascenso le aplica la debida diligencia igualito aunque esta persona vino desde practicante practicante analista analista senior jefe ahora le toca subir a ser gerente pero ahora pero más allá de que haya tenido una buena conducta va a asumir responsabilidades que nunca he estado acostumbrado a asumirlas y ahí hay que ser la debida diligencia una esa promoción a esa persona tiene que pasar por un proceso exhaustivo ¿sí? ¿alguna otra pregunta por favor al respecto? señor creo que hay hay un cuando hay una revisión continua de monitoreo se llama ¿no? o sea debe haber un monitoreo continuo en la organización para colar todo lo que es tanto los documentos tanto las personas tanto los eventos un monitoreo constante eso le llamamos debida diligencia es que la debida diligencia no solamente se hace en la contratación sino durante la permanencia de la persona hay que ir viendo qué firma hay que ir viendo qué es lo que hace cómo administra el dinero ¿no? la debida diligencia es antes y durante es lo que usted le ha llamado monitoreo que podría ser otro término que utilicemos un monitoreo un doble chequeo ¿no? hay que ver qué está haciendo esa persona porque esa persona a diferencia de otras tiene bajo su rol responsabilidades y autoridades puede firmar a nombre de mi empresa puede sacar desembolsos de medio millón de dólares a sola firma ¿no? entonces ahí vendría a haber un proceso de debida diligencia a lo largo de la permanencia ¿no? bueno ¿alguna otra pregunta más con respecto a ese tema? perfecto bueno entonces un sistema de compliance como estábamos diciendo reduce la posibilidad de algún impacto legal ¿no? el incumplimiento me puede traer sanciones legales va a reducir la posibilidad de un impacto mejora la reputación de la organización porque es una organización que cumple con todo lo que ha declarado que debe de cumplir legal o no legal puede detectar regulaciones nuevas porque no es un sistema que solamente busca el cumplimiento sino que constantemente está identificando y buscando en el mercado qué cumplimiento más tiene como parte de sus actividades se convierte el sistema de compliance en una herramienta adecuada para la gestión de riesgos ¿no? porque vamos a identificar qué riesgos de incumplimiento podríamos tener en un sistema me va a ayudar a medir el desempeño de mi personal y en temas de cliente me va a permitir identificar organizaciones con valores ¿no? una organización que cumple que está dentro de un sistema de cumplimiento es una organización que busca ser transparente es una organización que busca ser ética es una organización que busca ser íntegra una organización que busca ser honesta entonces a mí como cliente me va a dar buena fe de que esta organización tiene criterios éticos ¿no? una ventaja para los clientes es el buscar trabajar con entidades que buscan el cumplimiento normativo a todo lo largo de la cadena de suministro elimina cualquier tipo de práctica oculta que pueda existir ¿no? yo como cliente lo que tengo que buscar es que mi la empresa que me provea de algún tipo de servicio ¿no? siempre cumpla con la normativa legal no por quererme de dar un servicio vaya en contra de la ley entonces va a eliminar cualquier práctica oculta porque esta organización está dispuesta a cumplir con todo lo que debe de cumplir y le permite interactuar con las organizaciones alineadas a sus clientes y a las reglas de mercado si yo soy una organización como cliente que busca el compliance lo que voy a buscar que mis proveedores sean organizaciones que también busquen el cumplimiento legal explicaría a personas que dejan de trabajar para empresas porque he observado que en ciertas empresas cuando la persona bueno de buena fe ya se retira de la empresa por X razones entonces le hacen firmar un papel y le dicen de que todo lo que he aprendido todo de las partes técnicas que ha desarrollado y que conoce que no lo va a divulgar a nadie y eso hay firmas para toda su vida entonces esa persona puede trabajar para muchísimas empresas pero lo que hizo en esa empresa se terminó o sea que no hay en otras palabras no existiría un soborno a futuro no esa persona no ya perteneciendo a esa empresa porque ya firmó un papel que entonces esa persona está eximida de hacer cualquier comentario sobre el trabajo anterior que ha tenido y eso evitaría que la empresa sea perjudicada por AVOC razones claro eso podría darse más que ser un soborno podría ser un riesgo de un tráfico de información ¿no? no estando ya la persona empleada ha salido de la empresa en buena forma y tiene un know-how que lo puede utilizar de mala manera entonces hay muchos posibles empleadores que quieren o competencia aprender cosas claro la competencia que aprender cosas que no saben pero que esa persona no sabe muy bien entonces ya la empresa antes de que salga esa persona le dice firma tú sales de acá la confidencialidad es un pacto de confidencialidad para toda su vida tú jamás vas a informar absolutamente nada sobre nosotros ni planos ni nada de nada de nada tú no sabes nada esto para ti se terminó y se terminó en forma blanca claro y puede ser sometida a cualquier tipo de sanción legal en caso que se evidencie que ha divulgado algo entonces ellos dicen nosotros queremos evitarnos cualquier clase de problemas por nuestra parte y también evitamos problemas a ti y a los con los posibles empleadores que puedas tener en el futuro así es pero pero es algo bastante 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 difícil y complejo así es así bueno acá en el Perú recién estamos dando nuestros primeros pasos ¿no? en todo este en lo que respecta a delitos de corrupción hay empresas les comento saliendo un poquito del tema que están implementando pues ahora ya no solamente sistemas antisoborno ¿no? sino están implementando ahorita sistemas anticorrupción que no es lo mismo el soborno que la corrupción hay toda una diferencia ¿no? el soborno es un tipo de corrupción ¿no? pero corrupción porque él podría corromper con esa información así es claro ¿qué cosa es lo que ha aprendido dentro de la organización que forma parte del know-how ¿no? ¿qué es un know-how personal? ¿qué es lo que ya ha aprendido dentro de las prácticas y dice oye, bueno esa experiencia le va a servir y no hay y que ¿cómo separar eso del del know-how de la empresa o de las estrategias de la empresa o complicado? es lo que nosotros llamamos en otras normas el conocimiento organizativo el conocimiento organizacional ¿no? tú muchas veces en la lo que tú adquieres muchas veces en una empresa es el conocimiento organizacional el know-how ¿no? entonces eso es lo que tengo que yo evitar de que se pueda dar un mal uso ¿no? yo no necesariamente no necesariamente perdón tener que tener que explicárselo a alguien o que deje evidencia escrita de lo que yo sé sino que ya es parte de mi experiencia ¿no? entonces si me como le estoy explicando al señor si a mí por ejemplo tengo un nuevo empleador hago el caso lo desarrollo perfecto y entonces ahí tiene ya el producto terminado porque eso es lo que él quiere tiene el producto terminado tiene mi producción pero no le voy a decir cómo es que yo he adquirido esa producción porque no es cuestión de un año sino es cuestión de mucho tiempo también eso es parte de mi misma claro porque hay empresas que no necesariamente te quieren por la competencia sino por el know-how que traes claro yo quiero desarrollar el mismo producto que él hace y yo sé que tú lo has hecho claro y quieren hacerte el squeeze de la piña ¿no? o sea absorberte absolutamente todo para que tú le dejes todo es un know-how prácticamente robado entonces va en perjuicio mío y bueno yo me olvidé de la empresa pero el perjuicio es contra mí misma ¿no? así es bueno y una buena medida podría ser esa ¿no? la de el acuerdo de confidencialidad que puede haber ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá a modo de divorcio ¿no? o sea el divorcio como la empresa y entonces tiene que guardar los secretos ¿no? si no ya ¿dónde estamos? perfecto señorita señor quiere que eso exactamente haya ocurrido pero yo me acuerdo que había una compañía de colchones llamada Bebe Plast que tenía una espuma de alta densidad luego esa empresa tuvo un problema tuvo un incendio dejaron de operar y extrañamente para eso comenzó a sacar una espuma de alta densidad y me parece que era la persona porque me decía para sacar esa espuma tiene que tener cierta cierta maña eso se tiene que sacar con la práctica y es una una máquina que no solamente tienes que conocerla sino haberla practicado mucho no es solamente el factor máquina sino también el factor persona y era él era la persona y de repente aparece en para eso con su espuma cebra bueno para concluir un poco esta norma ISO 19.600 es una norma aplicable para cualquier tipo de organización que quiere buscar el cumplimiento la implementación de esta norma depende de una alta dirección comprometida de directivos tanto órganos de gobierno como alta dirección que crean realmente en la conveniencia de este sistema y el el poder implementar este sistema de cumplimiento me va a ayudar a prevenir cualquier tipo de incumplimiento legal que pueda afectar la estrategia de la organización producto de impactos de cumplimiento como pueden ser sanciones etcétera bueno señores acá tienen bueno ahí tienen mi número de contacto mi correo electrónico en caso quieran entrar en comunicación con nosotros y en la parte de abajo tienen los contactos también de nuestra ejecutiva comercial si es que necesitan algún tipo de servicio llámese de capacitación de auditoría de consultoría etcétera de mi parte sería todo eso muchísimas gracias gracias